Hay que ver Corredito, Lube Drive por Compa Marcos Saludito para toda la gente que está en el canal, llenamos el millón Quédense más o menos Saludito para toda la gente que está en el canal, llenamos el millón Saludito para toda la gente que está en el canal, llenamos el millón Saludito para toda la gente que está en el canal, llenamos el millón La empresa empezó a solicitar, la turma es pasar mi idiota, a tu padre de mi pan de la Mi señora voy a mencionar, tu cerro de mes y pa' vuelta, gracias a tu dolor con mi Y siempre te los voy a extrañar Ya crecí de vuelta por botones, llenamos el millón Soy rey, lo saben, mis amigos siempre son bien ante todo, pero no sigo ahí Dos minutos siempre en el sector, en tu seña hay bastante pollo Y siempre siempre en el sector, en tu seña hay bastante pollo, llenamos el millón Yo ya me despido, tengo en este estilo, al rato me vuelvo a brillar Ahí quedamos con el corrión, el lugar del drive viejo, con mi marco Y luego de una vez que te encuentro, en tu seña ayúntamos el millón